Para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero Se lo canta un gran amigo, les diré a quién me refiero Israel López se llama, un amigo muy sincero Es humilde, diabolengo, palador y parrandero Es nacido en Juscahuaca, del estado de Oaxaca Como recuerda su infancia, aunque hubo altas y bajas Pero le agradece a Dios, que hoy son buenas las ganancias Nunca se ha sentido más, la humildad me lo destaca Le gusta agarrar el bote, siempre con buenos amigos Y disfrutar de lo bueno, de Dios está agradecido Él y su hermano Efraín, siempre los verán unidos Con mujeres muy hermosas, son dos gallitos muy finos Y nos vemos hasta Juscahuaca Y acuérdate del dorado de día, Israel López Su adoración son sus padres, son su mayor alegría Le agradece a su madre, por verle dado la vida A su padre, su cariño y su gran sabiduría Gracias a esos consejos, no hizo un gran nombre en la vida Tiene grandes amistades, que siempre lo han respaldado Al M3 un saludo, es un gallito jugado Eliazar y el M1, andan al puro chingazo Junto con el MZ, los verán siempre enfiestados Recordando las carreras, que les regalo el dorado Se despide el compa y ra, ya va a agarrar carretera Con unas lindas amigas, la playita los espera Ya después de trabajar, no es malo agarrar la peda Hay que gozar de la vida, hasta que mi Dios lo quiera